Amigos de Televisa Deportes Puebla, nos encontramos en el puerto de Veracruz, que nos ha recibido con un clima hostil, un clima frío, con mucho viento, con lluvia en el camino, y bueno, pues para un partido también muy importante, Veracruz-Puebla, en el tema del descenso. Aunque el clima gélido invadió el bello puerto de Veracruz, no fue motivo suficiente para los aficionados de los escualos, para asistir al estadio Luis Pirata Fuente, y hasta con mascotas darle su apoyo total, al tiburón. Allá es la muñeca, es la aficionada que tenía dos meses, ahora ya tiene 10 años, pero aquí está como siempre apoyando. Pues hoy vamos con todo, yo siento que sí se va a ganar, hoy sí se va a ganar, hoy se va a llenar el estadio y va a ir con todo el tiburón. Conforme llegaba la hora del encuentro de la rivalidad regional entre Veracruz y Puebla, las calles aledañas al Pirata Fuente se vestían de color rojo, lo mismo que los puestos de souvenirs, donde era mínima la presencia de los colores de la franja. Por su parte a aficionados poblanos, pese a ser poquitos, también hicieron ruido y manifestaron su apoyo a la franja, fuera y dentro de la casa del tiburón. La hora de la verdad llegó y en un partido dominado por los tiburones en el primer tiempo, tanto en las acciones como en el marcador, y pese a la reacción que ofreció el equipo Puebla en el segundo tiempo para apretar el parcial dos goles a uno, los escuelos tuvieron la calma y fortuna de encontrar en la compensación el tercero que les dio la tranquilidad y la cifra final de tres goles a uno sobre la franja, rival directo en la quema porcentual, resultado que dejó diversas reacciones de los jugadores de ambos equipos. Y el silencio del profe José Guadalupe Cruz, timonel de la franja, dejando que diera la cara a los medios su auxiliar, Daniel Alcanta. No estamos para lamentarnos, yo creo que el equipo en ese caso está tranquilo, pero duele la derrota. Un equipo de Veracruz que hizo su fútbol y ahí está, le alcanzó, y nosotros vamos a tratar de ahora pensar en el siguiente rival que nos da, que es América. Sí, pues obviamente es algo que duele. Estamos decepcionados, un rival directo de descenso, un juego bastante importante, yo creo que lo que nos decepciona más fue la actitud en ciertos aspectos del juego. Creo que Veracruz se vio como un equipo que sabe lo que juega, que está consciente que está peleando el descenso, y el primer tiempo nosotros pretendemos ser algo que no somos o que no debemos hacer en un ambiente como lo que es el Pirata Juego. Sí, sí, es un sueño, por ahí uno nunca se lo imagina, de local, con toda la gente, con el rival directo al descenso, así que la verdad que fue muy soñado y bueno, muy contento en lo personal también. Nos vamos de la Casa del Tiburón, con el triunfo precisamente del Veracruz, tres goles por uno sobre el Puebla, primer round que pierde el equipo de la Franja en el camino a la salvación. Con las imágenes de Martín Casalín, para Televisa Deportes Puebla, Carlos Morales.